Entonces Pasa un Sol es el título del libro del escritor generaleño Luis Enrique Arce, que tiene 70 páginas con una serie de textos tanto en español como en inglés, donde los estudiantes pueden aprender sobre la lectura y además sobre otro idioma. Es un álbum completo de este libro, como repito, Entonces Pasa un Sol, que tiene apertura en el MEP para lectura para primer ciclo. Niños que sepan ya leer, pero el asunto importante es que ahora lo pueden leer en español e inglés con unos colores que ellos se merecen, colores de alegría, porque el niño si nosotros lo tratamos con esas variables, de darle notoriedad al color, a la forma, al aprecio con lo que se le enseñe, él va tomando muchísimo entusiasmo en la lectura. Esta obra la escribió cuando daba lecciones en Pérez Celedón y esta ya es la cuarta edición. El libro sobre todo es por donde empezamos a encontrar al libro. Es un niño cuando ya empieza a leer en forma fluida, puede encontrar valores como la amistad, la responsabilidad, el aprecio por el adulto mayor, el aprecio por los recursos naturales, los animales, el mar. Y en el mismo listado de los valores que puede reforzar un niño o practicar, tenemos esa ventaja. Según Arce, la intención de este libro es que los alumnos puedan comprender diferentes pensamientos y también les permite ampliar sus conocimientos con los textos traducidos, principalmente ahora que se promueve el aprendizaje de una segunda lengua. Una ventaja para los profesores porque ellos les están solicitando a leerles en español e inglés. Y sabemos que la voz del maestro es una voz muy correspondida por el niño y bastante tomada en cuenta e imitada y vale, porque eso es lo que nos enseña en la escuela. El escritor afirma que esta obra tiene muchas ilustraciones que permiten al niño tener una mayor imaginación. Y nadie se va a aburrir porque la lectura cada día toma mayor fuerza en la gente. Ya decimos que el que no lee definitivamente puede convertirse en una víctima de los vicios y de las situaciones actuales. Ojalá que tomemos ese hábito, no solamente de leer el abecedario, el alfabeto, sino también leernos la conciencia, leernos el corazón y eso es parte de nuestro lenguaje expresivo también. Si usted desea contactarse con el escritor lo puede llamar al número telefónico 87 76 07 74.